No, perdón Me corto el vídeo, ¿vale? Oh, que puta es mímite ¿Cómo es posible que siga vivo? Sí, no, déjalo Vamos, por ahí Nicolai, ¿qué estás haciendo? No viene a morir Nicolai Sí Fuera de mi tren Escurria Pues yo que era, voy a hacer el título un poquito porque no tengo cosas que hacer, ¿vale? El RPD, señores Ha pasado un rato, el metro estará ya fuera de la ciudad ¿Y tu novia también? Eh, no es mi novia, pero sí que es especial Vale, mantén la cabeza fría, Romero Esto es la comisaría de policía Hostia, pues seguro Pocas más No parece un cementerio What the fuck Brad, alto ¿Qué coño? No puede ser, tú también ¡Marvin! ¿Y Brad? Lo siento ¿Qué coño? El origen de la mordida de Martin A ver, policía Mierda, cerrada Abre esa puerta Yo me encargo de éste Ven a por mí El RPD te deja de subir Que no le... Le voy a dejar ¿Sigue? Hasta la polla Brad Dicker ¿Es de Stars? Podría ser útil ¿A dónde ha ido el polio? Ni lo sé ni me importa Tenemos trabajo Si la información es correcta Vale porque Con Carlos en la RPD Hay que detenerlo Y custodiado En la comisaría que entraron a un museo Carlos, mira éste Veo la oficina de los Stars Recuerda ¿Var? ¿Tenía acceso a los secretos más oscuros de Abre? ¿Sabe que venimos a por él? Así que esta búsqueda y rescate Es más bien Búsqueda y arresto Bien Bueno saberlo Abriré la puerta para que pases Quédate y averigua qué ha pasado en la comisaría Te llamo si encuentro algo ¡Eh! Ten cuidado Sí Tú también Vale Dejo el vídeo Como estamos controlando a Carlos Ahí lo tengo, soy Carlos Espero que os haya gustado el vídeo Tenerle like y creéis más Y bueno, chao